A la bolsa española no le ha sentado bien la vorágine de resultados empresariales que se ha publicado este viernes. Las cifras empresariales tanto de bancos como de importantes cotizadas del IBEX 35 están lastrando al selectivo después de cuatro jornadas consecutivas de subidas. Este viernes a media sesión cotiza con descensos de 0,7% con los que se va al filo de los 10.500 puntos, alejándose así de los 10.600 puntos en los que ha abierto la jornada y de la resistencia más inmediata en los 10.700 puntos. Santander, BBVA y Sabadell cotizan con pérdidas después de sus resultados mientras que CaixaBank pone la cara en el sector financiero al subir más de un 1%. No obstante, el valor más destacado de la jornada es día que se dispara más de un 10% después de conocerse que el inversor ruso Mikhail Friedman ha tomado un 10% de la compañía. Por otro lado, en el lado negativo sobresalen técnicas reunidas a Acciona y Amadeus con pérdidas de más del 3%, también después de publicar sus cifras trimestrales. En el terreno macro se ha conocido el PIB de España que, como se esperaba, ha crecido un 0,9% en el segundo trimestre, mientras que la inflación se ha quedado igual que en junio en el 1,5% interanual. Antes de que abra Wall Street, conoceremos el dato de PIB de Estados Unidos, relevante para la política monetaria de la Argentina y para el tipo de cambio, después de que el euro tocara máximos de 30 meses esta semana respecto al dólar. Para seguir toda esta información, bolsamanía.com.